Ahí sí. No sé si ya se ve. Ya. Ya, miren. Ayer habíamos quedado en el ejemplo... ...el ejemplo de determinar la caída de tensión en media tensión, ¿verdad? Y en baja tensión iniciamos a analizar la caída de tensión. Entonces, aquí voy a hacer un análisis que también puede ser válido cuando vamos a analizar el flujo como tal de la demanda para determinar la caída de tensión. El día de ayer, para este ejemplo que se planteó, habíamos dicho que el poste de arranque iba a ser este de aquí, ¿verdad? Pero bien, ahora, ¿qué pasa si yo coloco un poste en este punto? Yo coloco un poste en este punto. ¿Sí? Y ahora digo que mi arranque va a ser desde el poste número 1 al poste número 2. ¿Sí? ¿Qué demanda estaría analizando aquí en este punto? Si yo analizo del poste 1 al poste 2 a una longitud de 50 metros, ¿qué demanda estaría analizando aquí en este caso? Estaría analizando la demanda de este transformador, la demanda de este transformador y la demanda de este transformador, ¿verdad? Si es que seguimos el criterio de flujo de carga. Sí, ingeniero. Si es que yo voy a analizar, como el caso de ir solo desde este punto, ¿no es cierto? Solo desde este punto, desde este punto hacia abajo, ¿qué demanda está circulando en este tramo? Solo la demanda de este nodo, ¿verdad? Si yo analizo aquí, si yo analizo en este nodo, desde aquí hacia abajo, ¿qué demanda está circulando por la de este nodo? La de los 20. La de los 20 y la de la demanda. Sí. No es cierto. La de este centro de transformación y la de este centro de transformación. Entonces, al momento de hacer el análisis, el análisis de caída de tensión, es necesario considerar el flujo, ¿no es cierto? O la circulación del flujo de potencia. Entonces, para ese caso, hay que tener un poco de cuidado al momento de analizar. Entonces, el día de ayer, habíamos quedado en el análisis del secundario como tal. Y habíamos dado, habíamos dado como restricción que cada uno de estos tramos iba a ser 20 metros, ¿no es cierto? Cada acometida iba a tener 20 metros. Sí. Cada acometida iba a tener 20 metros. Y vamos a decir que es una acometida del tipo conductor múltiple. Para luego, en la tabla de, en la tabla del manual de construcciones, vamos a seleccionar el coeficiente correspondiente. Entonces, aquí habíamos dicho que mi transformador va a estar ubicado en este punto. Hacia acá iba a tener 50 metros. ¿Sí? Y hasta acá 50 metros. Entonces, si es que el flujo, aquí vamos a determinarle como punto número 1, ¿sí? Y este como punto número 2. Cada acometida va a tener 20 metros. Entonces, miren, si yo voy desde el punto 1 al punto 2, ¿qué demanda estará circulando ahí? Estará circulando, ¿no es cierto? La demanda de la acometida 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, si es que yo analizo de 1 a 3, ¿qué demanda estará circulando de 1 a 3? La demanda igual de estas 6 acometidas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo configuro yo mi tabla para el análisis de la caída de baja tensión? Es el ejemplo que he preparado el día de hoy con un caso un poco más explícito. Porque aquí vaya, en este ejemplo que planteé ayer que está un poco difícil de ir trabajando. ¿Me confirman si se puede ver el circuito que está ahí? Que en este momento les voy a pasar al grupo mejor para que lo puedan ustedes también trabajar en su... ¿Sí? Denme un momento para poder pasar este ejemplo realizado el día de hoy al grupo de WhatsApp para que lo descarguen y poderlo trabajar el día de hoy. Sí. ¿Te va a pasar bien? Pues está en el día de hoy. ¿Cómo se puede ver Tren- un momento hasta que se abra. ¡Soy con el día de hoy! Gracias. Tenemos un momento, o déjenme ver si lo puedo pasar por el chat de aquí de Zoom también. Gracias. 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 análisis cuando vamos a analizar un circuito en baja tensión entonces me confirma si se puede ver ahí la lámina como tal si se ve ya entonces miren para este caso vamos a trabajar con un transformador vamos a trabajar con los siguientes datos vamos a decir que el usuario si el usuario va a ser tipo c para este ejemplo que vamos a analizar va a ser tipo c entonces si vamos al usuario tipo c a nuestro manual de construcciones vamos a encontrar que para el usuario tipo c y va a ser igual una demanda de 1,33 verdad 1,33 vamos a decir que las luminarias van a ser de 150 vatios si a factor de potencia 0,92 y estas van a tener un consumo igual en KBAs va a tener un consumo igual en KBAs va a tener un consumo igual a 163.04 bien entonces cuál es el recorrido de este circuito miren el circuito que presento aquí va a estar conformado por en total 14 postes si donde el transformador va a estar ubicado en el poste 0 no es cierto que hay camino hacia el poste 1, hacia el poste 2, hacia el poste 3 luego hacia el poste 4, 5, 6, 7 para acá 8, 9 y vamos a denominar como este punto de aquí 0 como el punto A no es cierto entonces a qué se refiere esta nomenclatura de aquí pues ustedes pueden ver ustedes pueden ver aquí yo tengo la longitud que hay de cada tramo por decirles el tramo 0 al tramo 10 o al poste 10 voy a tener 40 metros del nodo 10 al nodo 11 39 metros qué significa este 5L este 4L, este 3L la cantidad de luminarias que va a haber instaladas en ese tramo entonces por ejemplo si estoy en el tramo 014 cuántas luminarias se refiere este 5L luminarias 1, 2, 3, 4 y 5 ahora qué pasa por ejemplo en el tramo 0, 4 qué significa 9 más 4 luminarias que hay 4 luminarias en este tramo y 9 usuarios conectados en el poste número 1 por ejemplo qué pasa en el tramo 3, 4 este 5L, qué significa esto que tengo 5 usuarios o 5 acometidas en el nodo 3 y 2 luminarias como tal bien, entonces para ese caso nosotros vamos a configurar el circuito presentado para hacer el siguiente análisis sí, vamos a decir que ese va a ser un centro de transformación trifáctico y la potencia del transformador va a ser de 5 KBAs sí entonces si vamos a nadar desde el tramo 0 al tramo 1 cuántos metros estaríamos hablando del tramo 0 al tramo 1 36 metros cantidad de consumidores 14 sí qué más habíamos dicho de alumbrado público cuántos van a ver de alumbrado público ahí en este caso tres luminares entonces eh luminaria ya en KBAs cierto y vamos a colocar este valor para poder ir caminar este lo vamos a dividir eh entre mil para llevarlo a KBAs sería mi valor en KBAs entonces la demanda no es cierto eh de alumbrado público en este caso va a ser igual a cuánto a eh cero coma perdón ya lo tengo calculado aquí va a ser igual a este valor por tres luminarias no es cierto y eso va a ser mi alumbrado público ahora la demanda máxima diversificada ¿cómo yo la puedo obtener a la demanda máxima diversificada? ¿qué hago en este caso? voy a mi manual de construcciones y voy a la página cuarenta y dos me parece que era ¿sí? ¿cuántos usuarios había dicho que tengo conectados en ese catorce usuarios tipo C me dice que tengo una demanda ¿de cuánto? de catorce coma cincuenta y uno ¿no es cierto? regreso a mi tabla como tal ¿sí? y mi demanda máxima diversificada va a ser igual a catorce coma cincuenta y uno ¿será ese el valor de mi demanda máxima diversificada en el tramo cero uno o tendría que adicionar algo más? ¿la luminaria no se está adicionada? ¿no es cierto? en este caso sería más las luminarias y ese sería mi valor que yo tendría ahora la configuración la configuración yo decido en este caso voy a seleccionar un conductor ¿no es cierto? número dos voy a iniciar evaluando si con el conductor número dos llego llego a los valores permitidos en el secundario ¿sí? entonces ¿qué hago con con ¿qué hago ahora? busco ¿no es cierto? para la red secundaria ¿no es cierto? para la configuración vamos a decir que va a tener una configuración dos fases tres conductores no vamos a trabajar con con hilo piloto ¿sí? perdón a ver es trifásico no es trifásico tres fases cuatro conductores y vamos a trabajar con este coeficiente de aquí regresamos a mi tablita ¿cierto? y digo que mi coeficiente de caída de tensión ¿sí? número de fases y conductores aquí vamos a decir que va a ser tres fases cuatro conductores ¿qué más? voy a decir aquí que mi configuración iba a ser igual a dos perdón a tres por conductor número dos y el neutro número dos ACSR y esta sería mi caída de tensión ¿no es cierto? parcial y la acumulada bien ahora voy a evaluar el tramo uno dos longitud del tramo uno dos treinta y seis metros número de consumidores que hay en el tramo uno dos ¿cuántos serían? ¿cuántos son desde el tramo uno dos ¿cuántos consumidores? siete consumidores dos luminarias siete consumidores ¿no es cierto? estaríamos hablando que aquí hay siete consumidores y dos luminarias entonces miren sería siete consumidores ahora sería este valor por dos ahora para siete consumidores ¿qué valor? vean vean alguien en el manual de construcción corresponde a siete a siete usuarios siete setenta y cinco siete coma setenta y cinco más el luminado del alumbrado público ¿no es cierto? configuración tres fases cuatro conductores este valor va a repetir al mismo ingeniero una pregunta dígame ¿cuál es de acuerdo al valor del alumbrado público el cero treinta y tres este valor de aquí a ver a ver este es por tres luminarias ahí ¿no? no hay dos luminarias nomás aquí en este tramo uno dos hay dos luminarias yo les había dicho al inicio que cada luminaria va a estar conformada por lámparas de ciento cincuenta vatios factor de potencia cero noventa y dos tengo en KBAs un consumo de cero coma ciento sesenta y tres KBAs de consumo por luminarias ¿correcto? entonces aquí tengo dos luminarias pues sería este valor por dos y la demanda máxima diversificada ¿no es cierto? para siete usuarios más la la demanda del alumbrado público ahora ¿qué más hago aquí? calculo mi DV parcial ¿no es cierto? ¿cuál será ahora ustedes? ¿cuál creen que va a ser este DV acumulado si yo partir desde aquí con uno coma cero ochenta y uno ¿cuál va a ser? sumarle más cero más el este de aquí cero cincuenta y ocho sí ¿qué ¿qué representa uno coma cero ochenta y uno si mi voltaje trifásico es doscientos veinte ¿qué representa un uno coma cero ochenta y uno aquí? ¿cuánto será el voltaje? yo digo que va a haber una caída de tensión de uno coma cero ochenta y uno ¿cuánto será? digo que esto va a ser igual a cien y aquí digo que quiero ver uno coma cero ochenta y uno ¿verdad? dos treinta y siete este va a ser el voltaje ¿cuánto sale? dos treinta y siete no, no puede ser dos treinta y siete esto va a ser dos treinta y siete de caída de tensión no sería perdón ya verán entonces mi caída de tensión en ese punto ¿a qué va a ser igual? a esto menos esto ¿no es cierto? ahí yo voy a tener un total de doscientos diecisiete coma sesenta y dos vol o sea dos treinta y siete es uno coma cero ochenta y uno en porcentaje y ese uno coma cero ochenta y uno ¿qué representa? que va a haber una caída de tensión de doscientos o sea que va a tener un nivel de voltaje de doscientos diecisiete en ese tramo similar caso para el siguiente tramo ¿sí? debate dos dieciséis entonces recuerden que esto siempre debe seguirse las condiciones de diseño en lo que respecta a caída de tensión que habíamos establecido los porcentajes que establece el manual de construcciones para la red secundaria en el área urbana un porcentaje superior a cuatro coma cinco y el área rural a cinco coma cinco entonces ahí todavía estamos dentro de lo permisible ahora ¿cuál tramo nos toca? estamos en el uno dos ahora ¿cuál nos toca? el tramo dos tres longitud treinta y seis metros cantidad de usuarios que tengo en el tramo dos tres ¿cuántos son? dos usuarios ¿no es cierto? una luminaria aquí ¿cuál sería? uno coma treinta y tres ah no perdón eh sí bueno uno coma treinta y tres tres por dos analicen si es ese valor en el manual para dos usuarios dos coma sesenta y seis corroboren dos cuarenta y nueve ya no hay que ir a ver dos coma cuarenta y nueve es lo proyectado ¿no? más más cero coma dieciséis misma configuración ¿no es cierto? y ahora ¿qué vamos a decir? aquí ¿cuál sería esta caída de tensión? sería esta más esta de aquí ¿verdad? hasta ahí he liquidado el análisis para ¿qué cosa? para este recorrido ¿qué recorrido tengo aquí? de cero ¿cierto? hacia tres ahora voy a analizar desde cero voy a realizar desde cero hasta A ¿sí? desde cero hasta el nodo número nueve ¿sí? ahora voy a analizar ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿cuántas luminarias? tres luminarias vamos a ir desde cero hasta A o hasta nueve ¿cierto? vamos a decirle de cero a nueve de cero a nueve yo haría un solo cálculo ¿cierto? de cero a nueve ¿cuántos metros tengo? treinta y cinco metros ¿sí? de cero a nueve treinta y cinco metros perdón aquí sí tengo usuarios de cero a nueve son treinta y cinco metros en este tramo de aquí desde A hasta ocho voy a tener no, no perdón no, no este de acá es para el tramo cero uno sí para el tramo cero uno solo tengo luminarias del tramo cero nueve o desde A hasta nueve entonces de cero a nueve consumidores no tengo alumbrado público ¿cuántas luminarias tengo? dos luminarias no, hagámoslo de cero a ocho de cero a ocho vamos a decir que hay igual treinta y cinco metros eh solo vamos a tener ¿qué cosa tendríamos ahí? dos luminarias ¿no es cierto? de cero a ocho no estoy de cero a nueve de cero a ocho tengo dos luminarias ¿no es cierto? la luminaria que va a estar instalada en el poste ocho y la luminaria que va a estar instalada en el poste nueve eh la demanda eh máxima diversificada para este caso va a ser la solo la del alumbrado público la configuración que voy a tener va a ser la misma la configuración que voy a tener va a ser la misma del tramo eh mi caída de tensión ahora voy desde el tramo ocho a nueve longitud treinta y cinco no voy a tener ningún usuario mi configuración va a ser la misma si bien hasta ahí he liquidado ¿qué cosa? este recorrido y este recorrido ahora voy a analizar desde el tramo cero hasta catorce si o sea eh todo lo que tengo todo lo que tengo eh instalado desde el tramo cero a catorce ok eh entonces para este caso de cero a diez ¿cuántos metros son? de cero a diez ¿cuántos metros son? dice que tenemos cuarenta metros eh ¿cuántos usuarios tenemos? nueve usuarios eh vean cuánto es la la demanda proyectada para nueve usuarios y me dice que vamos a tener miren once luminarias aquí ¿cuánto sería la demanda máxima diversificada para nueve usuarios? nueve setenta y tres nueve setenta y tres ok nueve setenta y tres más este valor de aquí similar configuración vamos a ver cuánto tenemos todavía estamos dentro lo permisible ahora vamos a analizar de diez a once longitud treinta y nueve metros aquí vamos a tener instalado solo vamos a tener instalado solo luminarias cuatro luminarias desde el tramo diez a catorce entonces para este caso no vamos a tener usuarios pero si vamos a tener instaladas cuatro luminarias debe ser el mismo la demanda máxima sería la misma configuración va a ser la misma ahora del tramo once a doce ¿qué longitud vamos a tener? treinta y cinco metros ingeniero una pregunta dime en el tramo cero a diez no deberían solo haber cinco luminarias porque en el tramo cero a siete me parece que hay nueve nueve usuarios a ver en el tramo cero siete cero no cero siete son catorce usuarios más tres luminarias mira cero ingeniero y del punto cero a no se lo toman en cuenta pero un momento del punto cero a fue esto de aquí es esto de aquí del punto cero a es de cero a ocho si o no de cero a ocho ingeniero pero de cero a diez hay uno de cinco L que está ahí ya verán miren espérame espérame un momento para activar esto ya vamos de cero a diez vamos a tener una luminaria dos luminarias tres luminarias cuatro luminarias cinco luminarias no es cierto vamos a poner un punto que significa que va a haber luminarias un poco más grueso esto ya vamos a decir luminaria 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 y luminaria ¿verdad? entonces del tramo cero diez ¿qué está pasando del tramo cero diez? o sea en diez van a estar cinco acometidas aquí en diez van a haber cinco acometidas ¿sí? como tal o cinco usuarios conectados bien entonces miren de cero a diez ¿qué está circulando? la demanda máxima diversificada de esos nueve usuarios perdón de esos nueve usuarios ¿sí? de esos nueve usuarios más la demanda de las cinco luminarias ¿no es cierto? por aquí ¿qué pasa? en este nodo ¿qué potencia está pasando aquí en este nodo? la potencia que demanda ¿qué cosa? esta luminaria esta luminaria esta luminaria y esta luminaria cuando estoy aquí ¿qué potencia está pasando? la potencia que demanda la luminaria once la dos más la doce trece y catorce cuando estoy aquí ¿qué potencia está pasando? solo la de dos luminaria la del nodo doce y la del nodo trece ¿no es cierto? Cuando estoy en este punto, ¿qué potencia está pasando? Solo la de la luminaria 14. Entonces, cuando estoy en el tramo 0.10, ¿qué potencia es la que está circulando? La de los nueve usuarios más la de las luminarias instaladas. ¿Correcto? No sé si me entendieron lo que les estoy tratando de explicar. Ingeniero, entonces son 16 luminarias. ¿Por qué no lo hicimos así? O sea, no lo tomamos en cuenta lo que va para atrás. ¿Lo que va a cuál? Miren. Espérame para quitar esto para poder hacer más arriba la gráfica. Por aquí está circulando qué potencia. Hacia arriba, ¿cuántas luminarias tengo hacia arriba? Cuatro luminarias y hacia acá tengo cinco luminarias que me darían las once luminarias que está transitando desde el punto cero. Y me activa el dibujo. Desde el punto cero hasta aquí, ¿no es cierto? Hasta esta bifurcación. Desde el punto cero hasta esta bifurcación está circulando la potencia que va hacia acá. Y la potencia que demanda los nodos hacia arriba, ¿correcto? Desde aquí, desde aquí, hacia abajo. Miren, desde aquí hacia abajo, ¿qué potencia se está transitando? ¿O qué potencia está circulando? ¿Qué flujo está circulando? La potencia que está en este nodo, en este nodo y en este nodo. ¿Sí o no? Sí. Ya, entonces, miren, cuando yo voy desde cero hasta diez, ¿qué potencia está circulando? La potencia que va y la potencia que va hacia acá. Entonces, miren, para acá, bueno, para acá no hay ningún, perdón, antes me confundí, aquí no hay ningún, no hay ningún usuario conectado. Los usuarios están conectados hacia arriba. Si, los usuarios están conectados hacia arriba. Tramo cero. Me confirman si se puede ver lo que estoy proyectando, un problema con internet. Sí, genial. Sí, sí se ve. Ya. Se entrecortó antes, antes de que se pueda. Sí, ya. Entonces, miren, del tramo cero al tramo diez, vamos a tener, ¿qué cosa? Una longitud, ¿de cuánto? De cuarenta metros. El tramo cero al tramo diez, una longitud de cuarenta metros. Nueve usuarios más once luminarias. ¿Correcto? Miren, de cero a diez. Ahora, de diez a once, de once a doce, doce a trece, las luminarias conectadas, ¿no es cierto? Entonces, estábamos en el tramo once, doce. Ahora iríamos del tramo doce, trece. ¿Sí? Longitud treinta y cinco. Ahora aquí, ¿cuántas luminarias habrían de doce a trece? Dos luminarias. A ver, de once a doce me faltó calcular. De once a doce, estamos en presencia de tres luminarias. Sería este valor por este valor. El restante sería, o el resto del cálculo sería lo mismo. Ahora, vamos de doce a trece. ¿Cuántas luminarias vamos a tener? Solo dos luminarias. Va a ser igual a lo mismo. Ahora vamos a ir del tramo doce, trece, trece, catorce. Entonces, ¿qué longitud hay del tramo trece, catorce? Igual treinta y cinco metros. Ahí solo vamos a tener ya una luminaria, ¿cierto? La potencia circulante ya hace solo la de una luminaria. El cálculo va a ser el mismo. Bien. Hasta ahí he liquidado el análisis de este tramo como tal. ¿Sí? De cero a diez, de diez a once. O también pude haber analizado de cero a A, ¿no es cierto? Y de A a diez, si es que quería a lo mejor dejar indicado de una forma más detallada, ¿no es cierto? De cero a A, de A a diez, de diez a once, ¿sí? También es válido ese recorrido. Ahora voy a analizar desde el tramo, ¿sí? Desde el tramo A hacia uno, ¿no es cierto? Desde el tramo A hacia uno, ¿qué potencia está circulando? Desde el tramo A hacia uno. ¿Qué potencia está circulando desde el tramo A hacia uno? ¿O qué cantidad de usuarios hay? Nueve usuarios, cuatro luminarias. Ya, nueve usuarios, cuatro luminarias, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver, en este caso aquí cuántas teníamos, sería este valor por cuatro. Se me quedó cargado ese valor. Vamos a hacer que es por este. Misma configuración. Miren, entonces, no sé si ya estoy llegando al límite. Bueno, hagamos el cálculo para ver si estamos dentro de lo permisible. Ahora, ¿cuál tramo sería el siguiente? Si ya evalué de A a cuatro, ahora voy a evaluar de cuál a cuál. Cuatro a cinco. De cuatro a cinco. Sí. De cuatro a cinco. ¿Cuánto tendría? De cuatro a cinco. Treinta metros, ocho usuarios, tres luminarias. De cuatro a cinco. Vamos a tener una longitud de cuatro a cinco de treinta metros. Sí. A ver aquí, ¿por qué se me está? Bueno, dejémosle ahí. Nueve. De cuatro a cinco. ¿Qué voy a tener de cuatro a cinco? ¿Qué potencia va a estar circulando de cuatro a cinco? Ocho usuarios más tres luminarias, ¿no es cierto? Ocho usuarios más tres luminarias. Para ocho usuarios, por favor, revisen cuánto es la demanda máxima diversificada. Ocho setenta y cuatro. Ocho coma setenta y cuatro. Misma configuración. Misma configuración. Bien. Ahora, ¿cuál otro tramo? Cuatro a cinco. De cuatro. Estábamos de cuánto? De cuatro a cinco. Ahora vamos a evaluar de cinco a seis. ¿Cuántos usuarios tengo de cinco a seis? Tengo treinta y tres metros, cinco usuarios, dos luminarias. ¿Cuánto es la demanda para cinco usuarios? Cinco setenta y uno. Cinco setenta y uno. Ya, el restante sería lo mismo. Bien. Ahora, ¿qué vamos a evaluar? El último tramo de seis a siete, ¿verdad? Treinta y cinco metros. Treinta y siete metros, creo que era, ¿no? Treinta y cinco. Treinta y cinco metros, un usuario, una luminaria. Y vamos. Ah, no, perdón. Sería esto más un usuario que era igual a uno coma treinta y tres. Misma configuración. Sería este valor. Entonces, ¿estamos dentro de lo permisible o no en lo que es caída de tensión? ¿Qué dicen? ¿Cuánto es lo que nos dice el manual? La caída de tensión permisible, ¿no es cierto? En el sector urbano va a ser de cuatro coma cinco. Estoy de cinco coma ciento noventa y siete. ¿Cuál sería la solución aquí? Para mejorar esta caída de tensión. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cambiar el centro de distribución? Podría ser uno. ¿Otro cuál sería? Mira que el centro de distribución está casi en la... Está intermedio casi. ¿Sí? ¿Cuál sería otro? Hablando técnicamente. Si sabemos que la caída de tensión se produce por el recorrido, ¿no es cierto? Y por la longitud y el calibre del conductor. Cambiar el conductor. Entonces, para este caso... Para este caso habíamos trabajado con un conductor número dos. ¿No es cierto? Número dos. Ahora vamos a trabajar con un conductor... Vamos a trabajar con un conductor un cero. O para esta configuración. Pero, repito, la configuración actualmente dice que si el calibre de la fase es un cero, el calibre del neutro también debe ser un cero. Pero en ausencia de datos, el dato que asumiríamos sería esta configuración de aquí. Entonces, miren, regresamos a nuestra tabla de cálculo. Y cambiamos... Nuestro valor. Y vamos a ver si estamos dentro de lo permisible. Miren que ya estamos ahí dentro de lo permisible, ¿verdad? Entonces, la configuración de este, ¿qué sería? Tres por un cero. ¿Sí? Y el neutro igual un cero, aunque aquí no... Aunque no, no, pero se adoptaría ese... Ese valor. Bien, miren, entonces, ese es el análisis que se hace cuando vamos a analizar los circuitos secundarios para determinar la caída de tensión. Aquí yo pude haber hecho un poco más largo el cálculo, ¿sí? Colocando, ¿qué cosa? Las acometidas. Entonces, miren, por ejemplo, aquí me dice que voy a tener... Perdón. Aquí me dice, por ejemplo, que voy a tener siete usuarios conectados en este tramo. En el tramo 1-2. ¿Cierto? Siete usuarios que voy a estar conectados en el tramo 1-2. Entonces, ¿qué representa eso? Yo aquí iba a tener esto, iba a tener esto, ¿sí? Iba a tener acometidas. ¿Qué análisis yo debería hacer si es que iba a tener acometidas cuando iba a estar en el nodo 2? ¿Sí? ¿Qué análisis yo debería hacer cuando iba a estar en el nodo 2? Tendría que haber analizado 2-longitud, ¿no es cierto?, acometida 1. 2-longitud acometida 2. 2-longitud acometida 3. 2-longitud acometida 4. ¿No es cierto? Si hubiese querido ser un poco más minucioso. Y ahí, ¿qué tendría que haber visto? El coeficiente para este tipo de conductor. Entonces, ¿este tipo de conductor qué pudo o qué es lo que sugiere la norma? Puede ser múltiplex de aluminio, ¿no es cierto?, o puede ser concéntrico de cobre. Entonces, según sea el caso, habrá que ver longitud y coeficiente de caída de tensión o factor de caída de voltaje del catálogo. No sé si tienen alguna consulta hasta ahí o estamos claros con este método de cálculo. Ingeniero, al haber acometidas, tendrían que ser los cálculos aumentándose uno por uno. O sea, en cada acometida, como a ver, como 5-6 son, entonces se va a ir aumentando. Claro, como el ejemplo que yo había planificado ayer, ¿se acuerdan? Mira, entonces, por ejemplo, habría que analizar aquí, ¿qué cosa? Desde este poste, por la longitud de esta acometida y el coeficiente que le corresponde a esta configuración. Siguiente cálculo. Poste 1, acometida 2. Poste 1, acometida 3. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, esta va a ser, ¿qué cosa? Una longitud diferente a esta y a esta. Entonces, no sé si estamos claros en el análisis del recorrido del circuito como tal. Sí. Sí. Genero una consulta. Miren, ¿qué? Sí, dime. Ahí hay un asunto que... Miren, perdón. Bueno, déjame concluir, de ahí interviene. Ahí hay un asunto, no sé si se fijaron, si es que seguiríamos el criterio de distribución del flujo de carga, no sé si se fijaron en el análisis de lo que está circulando por cada nodo. Dígame, después le explico, a ver, ¿quién iba a intervenir? Dígame. Perdón, ingeniero. A mí todavía no me quedó muy claro acerca del nodo 0 a 10. Estoy todavía un poco confundido en ese tema. Tal vez me lo podría explicar nuevamente. Ya, ya, verás. Del nodo 0 a 10. Este es, ¿qué cosa? Donde va a estar ubicado el transformador. ¿No es cierto? Entonces, ahora vamos a ir desde el nodo 0 a 1. Por eso les digo, en este tramo, ¿qué me dice? Que va a haber instalado 7 usuarios en este tramo de aquí. De 0 a 7 van a haber instalados 7 usuarios. Perdón, 14 usuarios más 3 luminarias. ¿Sí? 14 usuarios más 3 luminarias. Entonces, ¿a qué se refiere cada luminaria? A que en este punto va a haber una luminaria, en este punto va a haber una luminaria, en este punto va a haber una luminaria. ¿De qué cosa? De 1,33... Perdón, de 0,16 kVA de potencia. Entonces, 14 usuarios, ¿qué representan en el tramo 0,7? Los 9 usuarios que tengo desde el tramo 7 hacia abajo. ¿Y qué cosa? 5 usuarios que estarían conectados aquí, en este tramo. Entonces, la potencia que va a estar circulando de 0 a 7 es lo que ustedes fueron al catálogo como tal y buscaron para 14 consumidores la cantidad de demanda que hay. Luego de eso, ¿qué tramo evalúo? Evalúo el tramo 7... Perdón, el tramo 1, 2. En el tramo 2 me dice que van a ver circulando la potencia que demanda 7 acometidas o 7 usuarios. Que van a ser 5 usuarios que van a ser conectados por aquí y los 2 usuarios finales. Más, ¿qué cosa? La luminaria de este punto y la luminaria de este punto. Ahora, siguiente tramo. Tramo 2, 3. ¿Qué potencia va a estar circulando? Tramo 2 a 3. La potencia que demanda la luminaria del nodo número 3 más la potencia que demanden estas dos acometidas que van a ver en este punto. Entonces, en cada caso o en cada nodo, yo qué cosa veo. El número de usuarios, ¿sí? El número de usuarios. Y voy al manual y selecciono la demanda que le corresponde para ese número de usuarios más la demanda de las luminarias. Selecciono los coeficientes como tal de caída de tensión para cada tramo y hago ese análisis. Entonces, ¿qué es lo que les había dicho hace un momento? Si es que yo quisiera hacer un poco más minucioso el cálculo y hubiese dejado estas longitudes de aquí, en cada punto tendría que haber hecho el cálculo de 3 a este medidor, de 3 a este medidor, para el FDV de este conductor, longitud, y para el FDV de este otro conductor, y longitud. No sé si estamos claros. Hasta ahí, ¿cómo es el recorrido? O sea, en ese nodo se debería tomar el valor que va antes de llegar al nodo más las cargas que ya están conectadas. ¿A quién está el nodo? Del nodo cero, digamos. Porque asumo que es donde entra toda la energía y le distribuye para los demás. El nodo cero, el nodo cero, lo que está circulando es qué corriente o qué demanda está circulando o está abasteciendo por este nodo. La demanda del nodo siete, la demanda del nodo cinco, y la demanda, perdón, la demanda del nodo siete, la demanda del nodo dos, y la demanda del nodo tres. Aquí me olvidé de aclararles al inicio. Miren, este número de aquí corresponde, está un poco pequeño, al número de usuarios que van a estar conectados en cada poste. Entonces, cuando yo digo, por aquí van a estar, por aquí va a estar circulando la potencia de catorce usuarios, son siete usuarios de este nodo, cinco usuarios de este nodo, y dos usuarios de este nodo, catorce usuarios. Cuando estoy en el tramo uno, cuando estoy en el tramo cero uno, cuando estoy en el tramo uno, dos, ¿qué va a estar circulando? Cinco usuarios, más dos usuarios, más una luminaria, que me da un total de siete usuarios, más dos luminarias. No sé si me hago entender. Sí, sí, ya. Sí, sí, se me, sí, 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 se aclaró la duda que tenía. Ya, miren, entonces, ahora, ¿qué pasa cuando voy al otro extremo? Aquí tengo un usuario, tres usuarios, cuatro usuarios, un usuario. ¿Sí? Entonces, en total, ¿cuántos usuarios habrían ahí en ese caso? Por aquí me parece que me faltó, eh, colocar, a ver, cuatro, tres, eh, cuatro y tres, siete, no, si están los nueve usuarios. Cuando yo voy, eh, de, a, hacia uno, ¿cuántos, eh, usuarios tengo conectados? Nueve, habría. Los nueve, no es cierto. Ahora, cuando voy de uno, o del, perdón, del nodo cuatro a cinco, ¿cuántos usuarios hay? Ocho, no es cierto. Cuando voy de cinco a seis, ¿cuántos usuarios? Siete, y cuando voy de seis a siete, un usuario más, la carga que tengo conectada. Para acá no tenía conectado ningún usuario, solo luminarias. Entonces, miren, de acuerdo a la, a la teoría que hemos visto de, de, de flujos de demanda, a flujos de carga, es lo mismo, ¿no es cierto? La potencia que circula por cada nodo, ¿sí? Que depende, en este caso, del, del número de usuarios, y de, y de alumbrado público conectado a cada nodo. No sé si estamos claros en este método de cálculo. No sé si estamos claros o quieren alguna aclaratoria de algún punto en particular. Es que yo, eh, ingeniero, perdón, es que yo me, me confundo en la parte del cero, del nodo cero diez, es por lo que son once luminarias, y cinco luminarias que se agregan en el nodo diez. Ya, ya, voy, voy a explicar eso. Ya. Vamos, nodo cero, eh, a ver, nodo cero, ¿cuál me dijiste? Nodo cero diez, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, vamos, vamos a seccionar aquí. Entonces, el transformador, ¿qué potencia está alimentando cuando va de cero a A? Por eso les dije, aquí, aquí había que hacer un, un, un análisis. De cero a A, ¿qué potencia está alimentando? Los nueve usuarios conectados desde cuatro hasta siete, ¿y qué cosa más? ¿Qué cosa más? Eh, ¿cuántas luminarias, cuántas luminarias hay, eh, que están conectadas aquí? Once. Once luminarias, ¿verdad? ¿Cuántas son esas luminarias en total? Una, dos, ¿qué más? Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Entonces, mira, cuando yo digo del tramo A, A4, ¿no es cierto? Del tramo A4, está circulando la potencia, déjame cambiar a esto de aquí, que aquí va a haber instalado una luminaria, una luminaria, una luminaria y una luminaria, ¿sí? Entonces, de A4, ¿qué tenemos? Los nueve usuarios conectados, ¿no es cierto? Los nueve usuarios, que representa usuario 1, tres usuarios en el nodo 5, cuatro usuarios en el nodo 6, y un usuario en el nodo 7. Ahora, en el nodo 1 tengo, en el nodo 4 tengo una luminaria, nodo 5, otra luminaria, nodo 6, otra luminaria, nodo 7, otra luminaria. Las cuatro luminarias, entonces aquí tengo nueve usuarios, más cuatro luminarias. ¿Qué potencia está circulando por este nodo como tal? Los nueve usuarios, y las once luminarias que hay instaladas, en cada uno de estos puntos. Una luminaria, otra luminaria, otra luminaria, otra luminaria, 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 luminaria. ¿Cuántas luminarias tengo? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. No sé si están claros ahí. Sí, ingeniero, ahí sí, sí, ya me quedó claro. Ok, entonces miren, este método es de prueba, ¿no es cierto? la prueba, hay que ir probando con qué conductor, con qué conductor cumplimos, lo establecido. Por lo regular, cuando hablamos de tramos un poco largos, se parte analizando directo con el conductor número dos. Si con ese conductor no se cumple, ¿no es cierto? No se cumple los requerimientos de que la caída de tensión en el área urbana para redes secundarias sea de 4,5, ¿qué pasa? Se cambia el calibre, y eso implica cambiar, ¿qué cosa? El coeficiente, ¿sí? De caída de tensión, o el coeficiente de FDV, que se refiere a la caída de tensión que hay en KVAs por metro, que es similar a lo que están haciendo ustedes el UNDEVER, que es de caídas de tensión para las diferentes configuraciones. Entonces, así es como se trabaja estas láminas de aquí, similar procedimiento para, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo estuviese analizando para transformadores? Y yo diría que aquí voy a tener instalado, vamos a decir que aquí voy a tener instalado otro transformador, y aquí voy a tener instalado otro transformador. Y este de acá va a ser mi poste de arranque. Entonces, ¿qué pasa cuando calculo la caída de tensión desde este punto hasta este punto? ¿Qué potencia está circulando? La demanda de este transformador, de este transformador, y la de este transformador, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando voy a calcular la caída de tensión del tramo A al tramo 12? ¿Qué demanda está circulando por ahí? Solo la de este transformador, ¿verdad? Cuando voy a calcular de A a 3, solo la demanda de este transformador, y cuando voy a calcular de A a 0, solo la demanda de este transformador. ¿Ok? Entonces, miren, ese es el método de cálculo, por favor, yo lo que les recomiendo, lean, estudien el manual de redes de construcción, revisen un poco las dos diapositivas de las dos últimas clases, tanto de instalaciones como de sistemas de distribución, porque ahí está un compendio, un resumen general de toda la normativa, ¿sí? de cálculo y todo lo que es nomenclatura de diseño. Referente a la clase de hoy, yo no me había percatado que a lo mejor, creo que la mayoría no han tenido instalado el AutoCAD, ¿verdad? ¿Tú sí te entienden? No, ¿cómo está? No, ¿cómo está? no, 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 ¿a quién mismo le creo? Lo va a hacer pegar al compañero. Lo va a hacer pegar al compañero. Hasta ahí sería idea, señores, la clase de hoy, por favor, me corroboran, me corroboran hasta qué fecha habíamos quedado los deberes de presentar, porque la verdad ya anoté y no sé dónde dejé esa hoja. Corroboran las fechas para modificar la fecha de presentación. Los ejercicios en general para el miércoles, los cuarenta y. ¿Qué, qué, 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 ¿es de instalaciones o de sistemas? Sistemas eléctricos, tarea S4. Tarea 4. Tarea 4, sí, para el miércoles, ingeniero. Ya, y la otra, para el viernes que damos, instalaciones eléctricas, ¿qué tarea es esa? ¿Qué número? Esta es la, 5. Sí, las 5. Las transformadoras, que haría para el viernes. Ya. Entonces, en lo que corresponde al manejo de, de, de diseños como tal, por favor, traten de, de instalar el, el autocad, traten de, revisar un poco más, la plataforma, esta que, que hay en la empresa eléctrica, en la página oficial de la empresa eléctrica. Para las, para los ejemplos que vienen, yo mejor, por sugerencia de Daniel, y de algunos de ustedes, voy a hacer un video explicatorio, de cómo, eh, pero traten ustedes de, de, de interactuar, no es difícil. Eh, lo que, eh, ya las siguientes clases, eh, al menos de instalaciones eléctricas, eh, serán, eh, lo que es, eh, software como tal, entonces, eh, creo que va a ser pertinente mejor, hacer videos, eh, explicatorios, aunque toma un poco más de tiempo, pero bueno, habrá que hacerlo. No sé si hay alguna pregunta, respecto a la clase de hoy. O podemos concluir ahí. Ah, lo, lo de ayer, ya, lo de ayer. Verán, en el ejemplo de ayer, déjenme cerrar esto de aquí. En el ejemplo de ayer, vamos a proyectar acá, a ver, dónde está. Ya verán, en el ejemplo de ayer, como tal, el software, yo me había olvidado que este software se lo configuró ya para que, en baja tensión, dé, eh, directo ya la compensación de potencia reactiva. ¿Sí? Pero les voy a explicar que es exactamente eso. ¿Me confirma si se puede ver, eh, la pantalla? Sí, ingeniero, señor. Este era el deber del compañero Malacatus, creo que, me parece. Entonces, mire, ¿qué es lo que está haciendo el software? El software está analizando que, de acuerdo a la curva de demanda, a mínima demanda, está analizando que, para compensar potencia reactiva, ¿no es cierto?, es necesario un condensador de N capacidad, que eso todavía no llega a esa clase, y él ya lo está asignando. ¿Sí? O sea, él por defecto me dice que en mínima demanda hay un factor de potencia de 0,88 y ya él está seleccionando una capacidad de compensación para llevarlo a 0,92. ¿Qué significa colocar un banco de capacitores? El software como tal tiene un sistema de cálculo que él analiza en qué nodo es técnicamente y económicamente más rentable colocar el capacitor. Entonces, por decirle, y solo se ubica en nodos trifásicos. Entonces, por decirle, si yo lo ubico al capacitor en este punto, él va a compensar potencia de reactivo circulante hacia, con el respectivo beneficio técnico económico, que es instalar capacitivo, eso que implica mejorar factor de potencia, mejorar caídas de tensión, mejorar pérdidas de potencia. Pero en esta versión del software como tal, ya el programa asume en mínima demanda, hay dos tipos de bancos de compensación. En máxima demanda, el banco de compensación es controlado, o sea, solo entra en el horario de máxima demanda, que es una o dos horas, y en mínima demanda, ¿Sí? El banco de capacitores es este, que es esa teoría, un poco más adelante. Pero verán, el ejemplo de ustedes como tal, no consideren esto. O si quieren, les voy a pasar ahorita el link de descarga, de la versión anterior de este software, que les voy a mostrar. La versión anterior de este software, me confirman, me confirman si se puede ver ahí. ¿Se puede ver la pantalla? Ya, verán. Entonces, ustedes lo que quieren, o lo que debería salir en ese software, sino que ya por la experiencia, se lo configuró así. Lo que ustedes querían ver, miren, por ejemplo, esta versión, la 3.1, ¿Qué pasa cuando digo, en mínima demanda? Lo mismo, ¿verdad? Porque no tengo instalado ningún capacitor. ¿Sí? Entonces, en su tarea como tal, o bien en este cálculo, si quieren, esta versión, les paso en este momento, el link del instalador. pero como tal, en su tarea, o bien esto de aquí. ¿Sí? En su tarea como tal. ¿Ok? Entonces, lo que es teoría de compensación de potencia reactiva como tal, lo vamos a ver, no sé si es de aquí a tres clases, o a dos clases, que toca ver eso. O a cuatro, no sé, ya voy a revisar lo que es compensación. Pero en su tarea como tal, en el software que estamos utilizando, la versión que estamos utilizando actualmente, ustedes lo que van a hacer es obviar, van a hacer lo que es obviar el, cuando estamos trabajando con compensación. ¿Sí? No van a considerar este valor de aquí, como tal, solo van a colocar estos valores. ¿Sí? Lo que sí, déjenme hacer una comprobación ahí, antes de salir, eh, que sería, ya, si está bien. Si está bien, ¿no es cierto? Factor de potencia 0,88, lo está redondeando, porque es 2, es 238, entre 270.61, si es el valor. Entonces, su tarea como tal, van a obviar este valor, porque todavía ustedes no, no, no saben cómo setear, eh, o hacer este, este análisis en el software como tal. Entonces, por ahora, van a trabajar solo con estos valores, cuando llegue lo que es compensación de potencia reactiva, sí tendrán que hacer la explicación de, de qué significa esto cuando estamos hablando con capacitores. ¿Ok? No sé si queda claro esa interrogante que tenían. Sí, ingeniero. Bien. Entonces, miren, muchachos, por hoy es todo. Concéntrense en el deber, interactúen con la plataforma que les había tratado de indicar en la tarde. Si tienen algún interrogante en la plataforma y están revisando y quieren algún, alguna explicación, me lo avisan, o si quieren que se prepare algún tema en particular sobre, sobre alguna parte de esa plataforma, igual lo señalan, pero lo que les vuelvo y les repito, traten ya de ir interactuando con la codificación dentro de los planos que tiene cada elemento, conductores, tensionadores, postes, luminarias, transformadores, pues traten ya de ir interactuando con el tipo de, de, de nomenclatura, aunque bueno, el, la tarea que estoy preparando para eso tiene esa finalidad de que ustedes puedan ya interactuar, porque si no, no se enviaría tarea, ustedes no van a revisar. Entonces, por hoy sería todo, señores, nos veríamos el día lunes con instalaciones eléctricas, que tengan un buen fin de semana y buena noche. Gracias, ingeniero, buena noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.